Sencillo. De principio a fin. Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús y vamos a ver cómo cambiar las lámparas de los pilotos traseros. Si te interesa saber más sobre el tema, entra a la web de Rodes, donde encontrarás una amplia información sobre distintos tipos de lámparas. Además, si necesitas recambios, dar de baja o tasar tu vehículo, lo podrás hacer desde la web y sin moverte de casa. Las lámparas de los pilotos traseros nos marcan cuando giramos hacia un lado o hacia el otro, la marcha atrás, el antiniebla, la situación del vehículo cuando es de noche y cuando frenamos. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de cambiar las lámparas tenemos distintos tipos de pilotos, unos que se montan desde la parte interior sin necesidad de ninguna herramienta y otros que hacen falta para poder acceder a ellos algo de herramienta. En este caso en concreto tenemos dos tornillos con llave de 7 y dos tornillos de estrella. En los vehículos nuevos los pilotos no llevan el hueco interior abierto para que no entre agua ni humedad dentro del habitáculo del vehículo. Desmontamos primero los cables. Vamos a quitar los dos tornillos del porta lámparas. En este modelo en concreto va con tornillos, en otros simplemente llevan unas grapas para poder sacar el porta lámparas del piloto. Una vez quitados los tornillos ya podemos quitar el porta lámparas del piloto y ya tenemos un acceso directo a las lámparas. Ahora que tenemos el porta lámparas en la mano vamos a ver cómo cambiar las bombillas así como los distintos tipos de bombillos que hay dependiendo del piloto que tengamos. Para cambiarla simplemente tendremos que apretar y girar hacia izquierda o en contra de las agujas del reloj. Cogeremos nuestra lámpara nueva y la montaremos. Esta lámpara aunque no está fundida así que se ve ennegrecida y en poco tiempo se puede fundir. Por tanto ya que tenemos desmontado el piloto vamos a proceder a cambiarla. Hacemos lo mismo, apretamos hacia adentro, giramos en contra de las agujas del reloj y la cambiamos. A la hora de cambiar una bombilla tendremos que tener en cuenta sobre todo el tipo de casquillo que lleva ya que hay distintos casquillos dependiendo de la bombilla. Esta bombilla en concreto lleva casquillo centrado mientras que ésta lo lleva descentrado. La diferencia aparte de estas dos es que esta es para intermitentes ya que lleva la parte exterior naranja porque el piloto del vehículo es blanco. En los vehículos donde el piloto es naranja montaremos una lámpara blanca. No se puede intercambiar una bombilla con otra ya que como he comentado los casquillos son distintos y no se pueden meter. Se podría meter forzadamente pero haríamos una mala conexión. En este portalámparas en concreto tenemos que la lámpara de posición y la lámpara de freno van separadas mientras que en otros vehículos esa función la hace una sola bombilla. En una sola bombilla tenemos freno y posición. Tienen dos filamentos y por tanto dos conectores. En estas lámparas también hay que tener en cuenta que hay un determinado número de vehículos reducido que el casquillo es descentrado en vez de centrado como en la que tenemos aquí. Habrá que tenerlo muy en cuenta porque si lo forzamos podemos generar una variada de motor. Vamos a ver los distintos tipos de lámparas que se pueden montar los pilotos traseros. Esta lámpara es de 5 vatios y se suele utilizar para lámpara de posición o de matrícula. No hay distintos modelos, solo existe el casquillo normal. Este tipo de lámpara como he comentado anteriormente se utilizan para intermitentes para vehículos que llevan los pilotos naranjas. Aquí sí que tener en cuenta que el casquillo es descentrado por tanto no podremos montar una lámpara que sea transparente. Esta lámpara es exactamente igual que la anterior, solo que no es naranja, es transparente y el casquillo es centrado. Son para pilotos de freno, para lámparas de intermitente que lleven el piloto naranja. Esta lámpara es de doble polo y se utiliza para la luz de freno y luz de posición. En esta, como he comentado anteriormente, existe con casquillo centrado y casquillo descentrado. Luego tenemos en el mercado lámparas de led de este tipo que funcionan exactamente igual. El único inconveniente es que no son legales y no se pueden montar ya que no están normalizadas. Una vez cambiadas las lámparas del portalámparas vamos a montarlo en el piloto, teniendo en cuenta que lleva una junta y que cierre bien para evitar que nos entre agua dentro del piloto. Una vez hemos visto que ha centrado bien la junta, montamos los dos tornillos. Una vez montado el portalámparas, lo siguiente es conectar los cables a sus conectores. A la hora de montar el piloto, tendremos en cuenta la junta que lleva, que esté plana y no esté doblada, para que no nos entre agua dentro del coche. Así, al igual, tener en cuenta los tetones que llevamos, que entre cada uno en su alojamiento fácilmente, no hay que presionar ni obligarlos. Una vez lo tenemos puesto, ya nos queda montar los tornillos. Una vez montado el piloto, lo único que nos queda es comprobar que funcionan las lámparas. En los enlaces que encontrarás debajo del vídeo, podrás ampliar la información sobre distintos tipos de lámparas.